Insiste el Valladolid y ahí está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valladolid en el 47! ¡Gol de Javi Guerra! ¡Ojo a ese balón! ¡Suelto a la Busca Castro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Getafe en el 57! ¡Qué chicharro de Álvaro Vázquez! ¡Da la orden Delgado Ferreiro! ¡Le pega Messi! ¡Gol! 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 ¡Sacó el violín a pasear! ¡Le puso música a ese libre directo! ¡A la portería rival! ¡Ojo a Brian Angulo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Rubén Pérez! ¡Gol! 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 Conta la pelota de Armenteros que abre finalmente para Masut! Masut quiere desbordar a su pase va Masut. Ahí va Masut. ¡Gol! 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 ¡Bueno! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Detgas Masut para Osasuna! madre de Dios la que hizo el Inaní recorte y le pegó de rosquita para meter la pelota por toda la escuadra. Se llevan los miembros del banquillo de Osasuna, las manos a la cabeza. ¡Ojo a un golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Mitchell! Ahí está el servicio de Barquero. Deja a Gekka, se la afronta al Juan Lú. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del levante del 54! Se la lleva con entrado, que se mete en el área, el centro. Corre toda la defensa de la Mallorca, se pide un posible penalti, le pega a Bo. ¡Y golazo! ¡Golazo! ¡Luca Morris! ¡Mamma mía, qué zapatazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué manera de reventarla! ¡Le estiló el trazo! Por delante de toda esa lista de leyendas de, no solo de Madrid, sino del fútbol mundial. ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Golazo! 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 ¡Del Málaga! ¡Precioso el golpeo de Antunes desde la frontal! Control con el pecho de Adriano, a punto de perder el balón en el control. Sigue Adriano, busca el centro. Adriano juega la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de Adriano! ¡Golazo de Adriano para poner el 1-1! Una distancia respecto a la pelota, aunque creo que va a ser Trashorras. Ahí va Trashorras al golpeo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Roberto Trashorras alta, brinca, celebra la hinchada del Rayo! Diago, de nuevo para Juanfra, tiene el apoyo en cortito de Coque. La tiene el número 6 en el vértice del área, en el piquito del área. ¡Le pega Adriano! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Adriano López Lagarrón! ¡Desde la frontal, el número 7! ¡Ah, viejones! La frontal decide retrasar para Alonso, que ahora sí que entra, le pega y va. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Extraordinario de Gonzalo Igualín! Yo creo que más el jugador del Rayo. Creo que es Amat el que toca el balón. Pues ahora mismo, escenario nuevo a Juanfra y... ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Jordi Amat! No sé si había marcado él en propia portería, en cualquier caso lo ha arreglado. En la siguiente jugada, tenemos el gol de la jornada y uno de los goles de la temporada en Vallecas. Thiago, buen fiebro ahí. De Thiago, Thiago para Messi. El Barça buscando por dentro una superioridad. Sigue leo. ¡Oh! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leo Messi! ¡Golazo de Leo Messi! ¡Golazo de Leo Messi! Que probablemente todavía le quedaba por hacer esto en el fútbol. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Vean y disfruten! ¡Vean y disfruten! ¡Vaya golazo! ¡Vean y disfruten! ¡Vamos! ¡Gracias!